No, ya se llevó la casa, ya se metió toda el agua, se va a llevar el puente, ay la casa, no manches, ay Dios. No, ya se levantó, ya se levantó, ya se levantó, si te levantó la casa, y ya se levantamos, Y el tanque del gas No manches donde tenga gas Esa madre que vamos a chingar 20 Mira Hugo Ahí está la de tu poca todavía Ya se los llevó Mira las manos de la casa Aquí en la floresta del coli En la presa de la floresta Lo que pasa es que las presas de arriba Se reventaron y pues esta ya no aguantó Y también todo está desbordándose por arriba Ya tuvo esa casa, ya se llevó los carros Hasta ahorita no se ve gente Pero unos salieron de sus casas Hasta aquí mi reporte Joaquín Estamos en peligro Creo que hoy estamos en una zona alta Pero abajo ya chingo a 20 Muchas familias están afectadas Ya voltó los carros Allá va un carro que se llevó Golteado Ya se llevó la roca Ya se llevó esas Ay de la de Mari ¿Tú eres también en tu casa, Mari? ¿Tú eres también en tu casa, Mari? Ya tomó la casa Ya recorrió el puente Ay Dios Qué bueno que pasaste Es que las de arriba se reventaron No, y le aguantó un poquito la barra Porque vinieron a reparar Pero todos modos ven No, ya abrió la casa Ahí ya se lo llevó Bueno, nosotros estamos acá arriba Grecia, pero La gente que está abajo Sí Está mucha gente encerrada En sus casas ahorita Está cabrón Gracias La casa ya se acabó, ahora sí. Ya el puente ya no se va a mover, ya se quedó con la gala de ahí. Pero ya está en bota la casa. Vámonos ya. ¿Mie o qué? ¿Quién te dio la pasan de equipo? La salvadora, la comprada. Bueno, no, 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 no. La vengo a ver. Pero, pues, que no te quiero. ¡Vale! Vale, vale. ¡Vale! Esa es la floresta de Colia, es que acá yo traigo su celular. Esa es la floresta de Colia, es la floresta de Colia, es la floresta de Colia. Esa es la floresta de Colia, es la floresta de Colia. Esa es la floresta de Colia, es la floresta de Colia, es la floresta de Colia. Esa es la floresta de Colia, es la floresta de Colia. Esa 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 es la floresta de Colia. Gracias. 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 Es que era que era, ¿quiénes estás que se llevó? ¡No! ¡No! ¡No puedes, no puedes! No puedes ir. A ver, esa camioneta les volteó... La roja que está allá. Estaba aquí donde estaba blanca. Se la llevó acá... ...porque subió aquí como un metro y medio yo creo... La camioneta es da roja, no se le veían los rojos nomás los blancos de arriba. Ahí está la marca y en esa pared de allá bien. Pero un día se acabó el agua y me dijo, ya me voy. No, es que sí se acabó, pero allá para el cerro se quedó lloviendo. Y como la presa otra gandota está de aquel lado. Esa aquí es mi presa, Celi, acá para mi barrio. Pero yo vivo acá arriba, gracias a Dios. Nomás está acá, mamá, el pedo, ya estoy sin desmadre aquí. Todas esas casas que miras para allá, se le metió el agua. La chave se nos falleció a ver su guerra. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron la puerta? ¿Cómo se metieron? ¡Ya nos brincamos! Mira, Mimi, allá ese carro que se ve ahí volteado, estaba atrasito de la... No, adelante de esta roja que se ve ahí. La roja que se ve allá como tinta, más bien. También estaba aquí, atrás de la de caja. Y se la llevó hasta allá. Mira, esta Cherokee que miras ahí, estaba más para acá y ahí se atoró porque pegó en una casa. Y la azul que se ve... ¡Gracias! Gracias. 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 Está bien. Gracias. 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 Dios, pero la gente que vive acá, pues ustedes ya se imaginarán cómo está, está muy feo, está horrible. Miren, ahí bajo el arroyo, por esa casa volvió a salir, todo el agua está saliendo que viene de atrás, o sea que vincó dos casas de Joaquines, miren, dejen un mochillo aquí arriba, aguanten, vamos arriba. Es que hay mucha gente chismeando como nosotros, véanla. Vamos a ir para arriba, vamos a ir para arriba, vamos a ir para arriba, acá vive la Habana, ojalá que todos vayan acá. Aquí viene el agua, maciza. Acá hay mucho chismoso como nosotros. Allá estábamos, Joaquines. Ahora ya estamos acá. Es en la floresta del Poli, señor Carlos. Ay, Dios, allá también se me dio el agua, machín. Está potente el agua, compa. No a la madre, si aquí te iba y ando para que te encuentres. No a la madre, 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 no a la madre. Gracias.